hola amigos qué tal cómo están pues después de tantos días que no les he grabado pues hoy estoy grabando les de regreso tengo como yo creo que unas dos semanas que no les he grabado bueno si grabé unas cositas que grabé en lo que pasaron pasaron unos días ya tiene como una semana que pasó eso que les grabé y este les voy a contar un poquito de lo que pues estuve un poquito ausente ahorita aquí les voy a dejar unos videitos explicándoles parte de lo que pues pasó en estos días tengo pintura en mis dedos por eso están negros porque ando haciendo unos proyectos todavía estuve un poco estancada en eso pero ahorita les les explico y también les voy a enseñar la decoración de mi recámara de pues decoración después de navidad yo no yo no he decorado en san valentín ni el día del conejo ni nada de eso de pascua yo no he decorado nada de eso yo solamente decoró después de navidad lo que es primavera otoño y navidad es lo único que yo decoro así es que esta decoración es después de navidad es una decoración muy sutil pues es decoración de la que yo ya tengo de pues el transcurso del año así es que ahorita lo voy a dejar con el videito y ahorita después de que termine el vídeo pues les enseño lo demás mi niño está haciendo tarea así es que en un ratito más les voy a estar enseñando pues la decoración amigos este es el sábado 22 de enero y vine a comprar esta comida aquí es comida japonesa pero les cuento que le cayó mal a mis niños y mi cuñada también comió del plato de pues de mis niños porque era mucho y resulta de que pues les hizo daño les agarró diarrea y vómito y mucho dolor de estómago pero lo raro es que solamente fue a ellos que les dio eso y pues ya al otro día amanecieron bien gracias a dios pero la comida estaba deliciosa solamente por ese inconveniente no sé por qué pasó eso pero pues le sucedió aquí mis niños estaban comiendo bien felices sin saber que después traería consecuencias por aquí ya estamos a domingo 23 y estamos en la casa de mi cuñada porque está festejando su cumpleaños yo le estuve preparando una deliciosa birria y uno un arrocito y pues aquí se juntó la familia y le adorné también ahí en su mesa y pues aquí está la familia pues que comimos como muy rico hizo que saber es también mi cuñada y pues nos pasamos un momento muy bien gracias a dios que mis hijos ya se sentían bien al otro día y pues ella también con la mano pues voy a comenzar aquí enseñándoles aquí en el baño qué es lo que tengo así es que ahorita vamos a empezar aquí en el baño tengo esta cajita que aquí es donde guardo pues el aromatizante mis cremas que son para el cuerpo y la cara y aquí nada más le puse este arreglito aquí de flores que yo estuve haciendo el año pasado también le puse esta corona que también la hice el año pasado esto lo tenía en una sala pero ahora lo puse aquí luego acá arriba tengo esas macetas siempre ahí y luego aquí le puse este florero que pues yo lo hice este es un bote de proteína y pues nada más le puse esas flores esos pues hojitas verdes luego por acá aquí en esta parte de aquí pues le puse este florero que también lo tenía yo en la sala y estos dos candelabros son los que les tenía aquí en la cama y esa velita es lo único que le puse por aquí ahora vamos para acá para la cama aquí quité las los este las toallas porque las estoy lavando ahorita por eso no está vamos a comenzar por aquí por aquí le puse estos dos jarrones que también los tenía yo en la sala y este letrerito que este letrerito lo tenía yo en aquel mueble estos este candelabros también los tenían a sala igual que estas macetitas puse lo mismo del otro lado también miren es la misma cosa y mi planta ya ustedes saben luego por aquí pues le puse estas dos son más son las que tenía yo que las puse para navidad y para otoño y nada más le agregué esta color este dorado y le puse esta cobijita aquí que esta cobijita es la que me dio mi suegra está bien calientita y bien acolchonadita me encantó tiene un forro acá abajo miren y está muy gruesa la doble nada más a la mitad y la puse así y luego por aquí le puse esta charola que estuve haciendo yo con estos candelabros que también estuve haciendo estas velas son del dólar tri y esta maceta me parece que es de no no me acuerdo si es de la narina y sense o es de la raza pero pues aquí le puse nada más esto se ve así y luego por acá en esta mesa le puse estos que tenía una mesa de entrada a perdón al igual que estos también eran de la mesa de entrada también los candelabros esta plantita la tenía yo en el baño y este reloj pues aquí está porque aquí lo nos hace falta aquí así es que pues ahí siempre está porque pues sabemos la hora y es todo lo que puse por aquí mi niño está haciendo la tarea ahí así es que esto lo que pusimos por aquí por la por la recámara espero que les haya gustado algo súper súper sencillo no es nada recargado es súper sencillo todo de las cosas que yo ya tenía pues así luce pues como les dije estoy lavando ahorita así es que pues parece que ya se terminó la lavadora que tenía yo puesta y ahorita voy a estar poniendo más ropa ayer estuve lavando de mi niña no la he doblado ahorita la voy a doblar de mis niños él quiere que lo vean así papi para que te veas es un suéter pero trae esta cosa que es como una máscara aquí pero nada más se le dobla así para adentro y pues queda suéter pues si les digo entonces este ahorita me voy a también estoy como les dije estoy haciendo unas manualidades por eso tengo mis dedos así así es que ahorita ya hizo mi niño su tarea no sé si les platiqué pero pues él ya sabe leer y escribí solito así es que lo no sabe así que tú digas que las letras las cosas más las palabras más difíciles de su vida pero ya entiende lo que es más este pues más a cómo se puede decir lo indispensable te puede leer ya te puede leer un libro él y este solamente hay algunas palabras que a veces todavía no la sabe pero ya gracias a dios que ya ahorita les voy a poner aquí un pedacito de un de un vídeo que grabé el otro día que él estaba leyendo boyito ya sabes leer a ver lee qué dice aquí this is his house look who is peeking out the window it is Donald's nephew who hey who 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 is up up in the tree it is Donald's nephew who 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 manualidades porque tengo que ir a recoger allá afuera lo que dejé secando y tengo muchas manualidades que voy a estar haciendo para ahorita para la decoración de primavera ya casi tengo toda la decoración la he estado comprando con tiempo y pues este ahorita ahorita nos vemos ya que termine yo de hacer la tarea y de echar a lavar la ropa y todo eso que voy a hacer así que vamos a hacer otra herramienta Amigos, por aquí ya es tarde, son las 10 de la noche, yo ya no les grabé nada, después de que les grabé que estaba yo lavando, andaba bien apurada en primeras porque desde la mañana que terminó mi hijo la escuela se puso a hacer la tarea y no terminó hasta como las 7 y media de la noche y estuve con él ahí atrás de él y hay días en que no quiere hacer la tarea y hay días en que la hace sin que yo le tenga que decir nada hoy fue uno de esos días en los que no quería hacer la tarea y le batallo a veces bastantito y me la pasé un poco estresada por eso y también pues estuve lavando, estuve haciendo mis manualidades, o sea todo al mismo tiempo y pues la verdad es que no tuve tanto chance de estarles grabando porque pues andaba yo para arriba y para abajo y luego me puse a cocinar y sacar la basura, bueno a mí me gusta sacar la basura siempre en la noche, bueno en la tarde antes de que se oscurezca yo saco la basura de todo el día y pues me pongo a lavar los trastes y hacer todo mi quehacer de limpiar y todo eso entonces este hoy hice un rico pipián o tlatonile, nosotros le llamamos tlatonile pero pues le llaman pipián en muchos lados así es que hoy estuve haciendo eso de comer y yo creo que mañana les voy a mostrar un poco porque pues sobró mucho y entonces eso nos vamos a estar comiendo lo hice de pollo, mañana les voy a estar mostrando porque mañana quiero ya sea que mostrarles la decoración de la cocina o ya sea que les demuestre la decoración de la sala, no sé, porque me hacían falta unas cosillas, unos pequeños detalles y eso pero yo creo que para mañana ya va a estar listo eso muchas gracias por estar aquí, nos vemos pronto, Dios me los bendiga, bye bye